¿Qué significa soñar con montañas? El significado de soñar con montaña siempre implica un reto o un nuevo horizonte para explorar. Esta experiencia onírica tiene una profunda relación con las metas del soñante y es una invitación a vencer los obstáculos y a esforzarte por tus anhelos. Pero, en un sentido más detallado ¿qué significa soñar con montaña? Es sólo un reto que deberás lograr sortear o una forma de ver el camino hacia tus sueños personales. Soñar con montaña. Dificultad o reto. Soñar con montaña implica una serie de retos que deberás enfrentar en tu largo camino hacia la cima. Este sueño se relaciona a la dificultad con la que muchas veces miramos nuestro camino y el sendero hacia el éxito que anhelamos desde siempre. Soñar con montaña tiene diversas interpretaciones, pero todas estarán relacionadas a lo que podemos hacer para lograr nuestras metas. Soñar con montaña. Soñar que ves una montaña tiene relación con el tamaño de tus metas y el tiempo que te demorarás en llegar ahí. Este sueño tiene un gran mensaje para el soñante, ya que te dice que tendrás mucho trabajo por hacer, pero te invita a no sentirse abrumado por ello, sino que debes tomarlo como un reto importante para lograr tus sueños. Soñar con escalar una montaña. Este sueño te dice que estás camino a concretar tus sueños y te augura mucho éxito en ellos y tan solo tienes la disposición y la fuerza para seguir trabajando por tus metas. Si te ves de alguna forma herido mientras escalas la montaña, eso quiere decir que los obstáculos han comenzado a ser muy fuerte y te están superando, pero no augura de ninguna forma tu fracaso. Soñar con caer de una montaña. Caer de una montaña en un sueño implica que has fracasado en algo que te importaba mucho y lo estás tomando con demasiada preocupación, lo que augura que podrías estar un tiempo con mucha tristeza a causa de ello. Soñar con montaña rusa. Este sueño es muy importante, ya que te dice que estás pasando por muchos tormentos o muchas emociones diversas que podrían dejarte muy mal si no las tomas con madurez y no te dejas llevar por el camino de vida que has escogido. Soñar con montaña nevada. Una montaña nevada implica que tienes muchos deseos de tener éxito y podrías volverte una persona muy fría a causa de ello. Este sueño también augura un éxito arrollador, pero una gran falta de amor para el soñante. Otros sueños relacionados con montaña. Existe otro tipo de sueños con montañas que pueden ser muy positivos para el soñante y que pueden ser muy inspiradores en el camino para conseguir nuestras metas más ambiciones independiente de la dificultad que eso tenga. Soñar con montaña embrujada. Llegar a la cima de una montaña embrujada en tu sueño te dice que tendrás éxito en lo que te propongas, pero te advierte que deberás ser muy sabio en tus decisiones futuras y debes tener cuidado con las personas que te acompañan en el éxito, podrían no ser buena compañía. Soñar con montaña quemada. Ver un incendio en una montaña o llegar a la cima de una montaña quemada quiere decir que tendrás que poner mucha atención a tus metas, ya que algunas de ellas no terminarán bien. Este sueño también es un mal augurio para las ambiciones desmedidas. Soñar con montaña quebrada. Una montaña derrumbada o quebrada augura un fracaso en el trabajo o en la economía, por lo que deberás cambiar tus prioridades y buscar un nuevo horizonte para desarrollarte en otro ámbito donde puedas tener éxito. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día.